Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Yoshi's Island Super Mario Advance 3 Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click al botón me gusta y suscríbete si es la primera vez Ahora nos vamos, ya hemos derrotado al gran bollito el cual solamente para derrotarlo hay que hacerle el salto bomba y dividirlo en varios de esos y sí que costó mucho ir por tantas llaves para enfrentarnos al jefe Ahora vamos con el Yoshi Púrpura, a ver que nos depara allá, el rincón de la roca Chomp Vamos, uy, a tumbar, uy, un Koopa sin caparazón, uy, vaya fail A correr, pero que, bueno, démoslo ahí, tranquilos, ah, creemos que sí necesita la roca Chomp después de todo Vaya fail, ahora volar, uy, vamos, voy a perder, a ver Mario, ahora vamos a tumbar la roca Aquí viene la roca Y vamos siguiendo empujando para deshacernos de esos bichejos, de esos, uy, corre, corre, corre Guau, qué coincidencia Guau, y consigo, conseguimos del tirón Ah, probemos, a ver, por acá, ah, no, por acá Resulta que sí necesito bajar después de todo Uy, bueno, ah, casi me da este bichejo Oh, oh, bueno A volar Y aparecerá otra vez el caparazón ¿What? Ahora, uy, pero, ¿cómo así? No lo entiendo No lo entiendo, la verdad Lo dejamos aturdido Y, ¿what? Vamos a ver ¿Cómo? ¿Cómo va la vaina? Yum, yum, yummy Ah, ya Ya veo Vaya Sí que no lo entendía al principio Pluff y pluff Bueno Suficientes Uy, pero, ¿what? Bueno Tendré que pararme un ratito Por aquí no Allá Ahora Uy, otra vez A volar Ahora sí Al ataque Pluff, 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 pluff Ahora ¿What? Bueno Entonces Pluff, pluff, pluff Ahora sí Vámonos Esperando Esperando Y ahora sí Corre, corre, corre La idea es atacar Al A los Chaigues No a A uno mismo Uy, uh-oh Que es Sí que fui Sí que fui Descuidado Ahora Vamos a empujar Y a subirnos A esa roca Para Tener la flor Eh, los Chaigues Suenan Como patos Y ahora Vamos a tumbar La piedra A esa Uy Ojo Ahora A empujar La piedra Pluff Y Pluff Ah Casi me Atasco Por ahí Vamos moviendo La piedra A mover Pluff, pluff, pluff Ah Y ya Tenemos Ya Tenemos Checkpoint Uy Ah Ya Ahora vamos A Vida Vamos Por las estrellitas Oh Bueno Por lo menos No se perdió La roca Chomp O si no Tendría que hacerme Todo el trayecto De Perseguir Vamos a Dejar que la Gravedad Haga su trabajo Que la física Haga su trabajo Pero perseguir La piedra También es Nuestro Es trabajo Pero perseguir La piedra Es Bueno Vémoslo así Ah Ya veo Ahora Tumbamos La piedra Esa La piedra Esa Y ahora Saltamos La piedra Esa Ya tenemos Ah Y Una flor Perfect 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 Y Esperamos 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 Y Ya tenemos Ahora podemos Cargar La piedra Pero Sin antes Tenemos que Llevar La piedra Chomp Porque si Vaya fail Bueno 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 Ya no necesito La Roca Chomp Vea pues Y Llegamos A la puerta Wow Oh Quítese Quítese Un Un Bollito Ah De verdad que los bollitos no No chocan Lo olvidé Bueno Estos Bueno Acabar con esos Componentes Ah Bueno Los dejaré A vida Ups Acabo de botar Un bichejo De esos Pero No importa Lo importante Ahora Bueno Tenemos El menos caprazón Para atacar Y evitar Ser atacados Esto es Un arma De doble filo Y Llegamos A la meta Si Si Bonus Viva el bonus Si Viva el bonus Y Listo Ya tenemos 70 Y 3 Marios Gana objetos Si Si Bueno Ah Juego de parejas Genial Observar Y Vamonos A ver Si mi memoria No me falla Pareja Tenemos Los La sandía Y hierro Los Los que hierro Si Nubes Por montones Sandía Si No se si Es pura Suerte O no Pero Ah la sandía Ignea Vamos a ver Por aquí Bueno Uy Es el bloque Pou Ups Bueno Hasta acá Se me acabo La suerte 10 estrellas 10 estrellas Viva Ahora 20 Vamos a ver Si aquí hay 20 Si Como lo de Ignal No lo se Vamos a ver Sandía Ignea Y No hay fallos He ganado todo Vaya Lo de ganar objetos No era De que me puedan salir Un kamek O cosas Por el estilo Ah Y una vida Viva What Cuantas vidas Tenemos 77 Wow Pero Vamos a dejarlo por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click Que botón Me gusta O si es la primera vez Que es una de mis videos Suscríbete a su video Todos los días De acuerdo a horario De mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A Mati309 Garbis Etena Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Tienes 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 Gracias.